¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Solamente para comentarles algunas novedades del equipo de Tigres que han surgido en las últimas horas. El tema de Luis Quiñones, quien se hablaba que podría salir de Tigres para el próximo clausura 2024. Equipos como León, como Pachuca estarían interesados en él. Sin embargo, les comento que la directiva y el cuerpo técnico de Robert Dantes y Budi lo contemplan al colombiano para el próximo torre. Él todavía tiene contrato con Tigres hasta el año 2025, así que se queda Luis Quiñones. En el tema de Juan Bruneta, él sería el único elemento no formal en México que contrataría Tigres para el próximo clausura 2024. Ya con él son nueve extranjeros que tendrá Tigres, lo que permite el reglamento de la Liga MX, así que no vendrá ningún elemento foráneo más aparte de Juan Bruneta. Y el tema también de Juan Pablo Vigón, quien tenía solamente ya seis meses de contrato con el club, renovó su contrato con Tigres. Hasta el año 2025. Otro caso que les quería platicar, lo de Juan Sánchez Purata, este catarano de Tigres que estuvo en el último año militando en Atlanta United de la MLS. Bueno, pues el Atlanta tenía la opción de comprar a Purata, no lo compró, tiene que regresar al equipo. Y aunque la directiva quería acomodarlo en otro plantel, tenemos la información de que Robert Dantes y Budi les dijo, no, aquí se queda Purata para reforzar a la defensa del equipo de los Tigres. Así que esa es la información más relevante de los felinos hasta ahora. El tema de Denise Buanga, este delantero de los Ángeles de la MLS, bueno, pues no está en planes de la directiva. Había sonado mucho esta posibilidad cuando Tigres enfrentó al equipo de los Ángeles por el título de la campeona SCOP. Bueno, les comento que no. Para aquellos que querían ver a Buanga vestido de tigre, bueno, esta opción no se dará, al menos no por ahora. Solamente Bruneta, se queda Bigón, se queda Quiñones, se queda Juan Sánchez Purata. Y el caso de Buanga, bueno, pues quizás en un futuro no tan lejano podría ser opción. Pero por ahora no viene Denise Buanga al equipo de los Tigres. Gracias. Gracias.